Buenas, 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 con todos bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, prestigioso, emblemático, catalogado, histórico, educativo, empírico, suegro, suegro, suegrero, suegrito, canal, llamado Kike Hap Y hoy se viene un video espectacular, tipos de suegros, pero para poder hacer este video lo primero que necesitamos es un suegro, así que que venga el suegro Ya te dije que yo no soy tu suegro Pero suegrito, tenemos que decir lo importante, lo de la canción Ah, eso sí, eso sí Queríamos informarles que este 10 de 10 Se viene un nuevo video junto a Kike Hap, La Papaya Dada y Gerardo Morano 10 de 10, 10 de octubre, nuevo éxito de Chichero Bailable, Zapateable, Chupable de este año Así que pilas, no se olviden, el 10 de 10 nuevo estreno y después del intro comenzamos con el Chulla Video con el Tipos de Suegros Con el auspicio de Bogati, helados con queso, prepolitécnica, el mejor preuniversitario del país y las salchis del Kike Hap Hola, ¿qué tal? Yo soy Kike y soy el novio de su hija ¿A qué te dedicas? Soy creador de contenido audiovisual y multimedia para plataformas digitales de alto ámbito social ¿Qué es eso? ¿Tik Toker? ¿Tik Tak? ¿Qué es eso? Sí, soy Tik Toker, señor Te me largas de mi casa, no quiero saber nada de Tik Toker, lárgate Pero señor, ya es una profesión Te me vas, te me vas Te vas Ya se pueden ganar de las redes sociales No quiero saber nada, te largas Chao Hola, señor, yo soy el nuevo novio de su hija Sí, sé quién eres Entonces ya, pues chupemos entonces, tómate un trago No, 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 gracias, señor, yo no tomo alcohol, soy, afstemio Pero si me quieres caer bien, tienes que saber tomar trago ¿Qué? Abre la boca No Abre la boca No, 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 señor Abre la boca Mi amor 10 segundos más tarde Ya no quiero más trago, suegrito Quique Ya no más Quique Ya no quiero más Levántate Ya no quiero más trago, suegrito Mija, venga a recoger este bulto Cuán braasco, ni un trago aguanta Suegrito Y a mí también me gusta Fula Chicha Ah, sí, ¿cuál te gusta más? Unas de este man del cargado morán, así Ya me estás cayendo, mejor Me voy a dar una vuelta ahí con su hija Por aquí, por la casa Anda, anda, no más Anda, no más Ya, gracias, ¿no? Ok Y esas son mis intenciones con su hija Ya, pues hagamos la despedida de soltero, entonces ¿Despedida de soltero? Pero, pero no, no, no me voy a casar todavía No pasa nada, adelantemos la despedida de soltero Vamos, yo tengo unas amiguitas, te las presento A ver si él va bien varoncito Vamos No, pero señor Vamos Su hija está ahí No pasa nada, vamos ¿Y tú quién eres? Soy el nuevo novio de su hija Nuevo novio ¿Y el papayita? ¿Quién es papayita? Él sí me cae bien, le gusta el deporte y todo Muchacho sano No como otros Yo también soy sano, yo también le voy a caer bien Papayita, hola papayita Qué gusto de él ¿Cómo estás, hijo? ¿Ya almorzaste? Todo bien Sí, ya almorcé, muchas gracias A ver si nos vamos a jugar boli Vamos, vamos, un boli Ya, pero espérame un ratito al despacho este Me tengo que ir Andate nomás ya de mi casa, no te puedo seguir atendiendo Vamos a jugar boli Vamos, vamos, vamos Yo sigo, yo sigo Yo, yo, yo también sé jugar boli Suegrito, hágase un play Claro, dime Voy a salir a hacer unas vueltas, ya sabe, ahí, pero no le dieron nada a su hija No, tranquilo, ya sabes que entre bomberos no nos pisamos la manguera Andá nomás, tranquilo, ¿ok? Es un vacancelito Andá nomás, andá nomás Andá nomás Aló Aló, mija Ya se fue este Kike otra vez a hacer sus huevadas Yo te dije que no te conviene Terminale, sí, terminale Sí, ahora mismo Ya, mija, chao Oye, mija ¿Y tú tienes carro? No, todavía estoy, estoy en eso Ay, falta de confianza, mija Voy a darse una vuelta con mi hija, tome Me lo cuidan nomás, ¿ok? Gracias, señorito Ya Pásenla buena, ¿ok? Chévere 10 segundos más tarde Ay, ¿esto es tu carro? Sí, así como ves, 100% mío Es lindo, ¿no? Lindo Aló, mija ¿Qué tal estás pasando con el Kike? ¿Qué? ¿No estás con el Kike? ¿Te presté el carro para que te vaya a ver? ¡Mi carro, mi carro! Oye, ¿no sabes la clave? Sí, 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 está la clave Es mi carro Sí, ¿ves? Te dije Hola, señorito, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está la familia? ¿Ah? Suelito Chucha, qué huevada No me quiere que esté en la familia Chao, mija Que te vaya lindo Te vas de flacuchento pitepecho O te portas bien O todo lo que le hagas tú a mi hija Te lo voy a hacer yo a vos ¿Oíste? No me besará, señor Pórtate bien Te advierto ¡Suegrito! ¡Suegrito! Cuando quieras A la hora que quieras ¿Ok? En serio En serio En serio Solo para el video No te vayas a creer ¿Ok? Solo para el guión O sea que no puedo venir Cuando yo quiero Solo para el guión Pero nada Y bueno Hasta aquí ha sido Este chucha video Espero que les haya gustado Espero que les haya agradado También quería informarles Que para todas las personas Que les gusta la chicha La banda de pueblo Todos los viernes A partir de las 7 y media De la noche Vamos a poner Banda de pueblo En la salchis del Kikehab En la del sur En la plaza Solanda Y en el norte En la real audiencia Así que caigan Va a haber canelazos gratis Y va a ser una experiencia Súper chévere Con un banda de pueblo Y como fiesta tradicional Así que pilas Les esperamos en la salchis Y no se olviden Este 10 de 10 Se viene un video De a 10 Y vamos a subir A las 10 de la noche 10 de 10 A las 10 de la noche Nuevo éxito chuchero Bailable, zapateable Chupable de este año Kikehab Gerardo Morán Y la papaya nada Así que pilas No se olviden Y siempre luchen Por sueños Por su país Para el único puesto No jueguen con ruga Las somarán épocas de choclos Y quieranles a sus suegros Hola que tal Yo soy el nuevo novio De su hija Ya cada rato Es que 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 más puedo decir Que gusto verte Siempre me agrada Que vengas Oye Eres como El hijo que Nunca Quiero tener Suegrito Hágase un play Claro Dime Voy a dar Otra vez Yo también soy sano Yo también le voy a Papayita Has estado aquí Gerardo Si aquí vivo No creo No creo Ha 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 ha.